Estamos de regreso en el Open Mic por Alofoque FM 99.3 y por el mundo entero alofoque.fm El invitado que recibimos en este momento, como aquí tenemos una especie como que de festival de influencers modernos de redes sociales, no podemos quedarnos sin uno que es viral cada vez que destapa una bebida, una botella muy particular, la bebida favorita de mis padres. Mi papá le cogió con esa beña después de un tiempo porque para mami es un digestivo. Eso es lo que tus padres dicen cuando es muy fuerte el trago. Es que no es un digestivo. Exactamente. Porque siempre que toma ese digestivo, la atiende heavy. Hasta el estómago. Es para eso que es un digestivo. Es enfermo que le dices. Hasta las amigas. Oye. Lo que pasa es que es caliente. Es muy caliente. El invitado de ahora a ustedes del ámbito de las redes. Lo conocen. Él es el hombre de la canelilla. Malanga. Oficial. Oficial 129 en Instagram. El hombre de la canelilla. Interesante tenerte aquí, Malanga, porque personalmente quizá yo no le he dado mucho seguimiento a tu trabajo en videos, pero conozco lo que tú haces porque Adonis utiliza tu voz en los remix que él usa. Cuando tú dices, por favor, dilo si tú lo puedes decir. ¡Ey, tráeme esa canelilla, coño! Parecieron un cojito, un swing ahí como de músico típico. ¿Tú eres de qué parte tú eres, Malanga? Sí, güey. Higüeyano. Ah, tú eres higüeyano. Qué bien. Y cómo tú caíte en esto de la canelilla. Me imagino que te gusta esa bebida. ¿Te gusta mucho? Claro, claro. Mi bebida favorita es esa. No, mínimo. Antes del agua. Yo me lo más canelilla que agua. Pero es interesante porque es con lo que la gente se coge porque normalmente al dominicano le gustaba la mallita, la chatica, la tradicional. Tú te fuiste por una bebida que es cara. Claro. Porque se la bebida es cara. Es cara, es cara. Porque es eso o con true. Ella era barata. Fui yo que le di. Es verdad. Ah, es la cotizadora. Es la responsable. Oh, cotizadora. Atención. ¿Qué tiempo tú tienes bebiendo canelilla? Espérate, espérate. O sea, ellos bajaron el precio. No, eso no lo ve. Eso además se ve bien en los Estados Unidos para tiempo de frío. Nadie lo conocía aquí. ¿Y qué tiempo tú tienes bebiendo esa canelilla? Yo tengo como ocho meses. ¿Cómo que ocho meses? ¿La canelilla tiene años? ¿Cómo ocho meses? Sí, ella tiene par de años porque no lo conocía. No lo conocía, no lo conocía. Eso lo fue. Yo lo conocí aquí. Déjame decirte una cosa. Tú la nacionalizaste, la canelilla. Sí, por eso. Ella existía aquí, pero nadie la bebía. Nadie la bebía. La puso de moda. La puso de moda, el hombre. Por eso que usted le hizo. En tu casa la pusiste de moda. ¿Tú estás borracho? ¿Estás prendido tú? No, no. ¿Y qué tú eres? ¿Un programa serio? ¿Y qué tú eres? Yo voy a venir para un programa borracho. Exacto, yo vine un programa serio. Pero tú, Flo, pásame esa canelilla. ¡Claro! ¡Ay, tráeme esa canelilla porque no voy a venir aquí borracho. Por eso que le falta swing, le falta swing, no que le falta alcohol. Malanga, tiene que ser coherente con tu discurso. No, no, no. ¿Qué pasa? Malanga, una pregunta. ¿Y el tufo en el micrófono? No, lo siento, Malanga. No, es que yo no estoy borracho. Malanga, una pregunta. Lo que pasa es que yo soy un hombre de la cara seca y la gente cree que yo estoy borracho. Mira, hemos traído, Miguel, perdóname, hemos traído muchos personajes de redes a este programa. Y enredado también. Y tú eres el primero que pudo decir que te parece como Manuel Malito. O sea, tú pareces como... Todo el mundo en su familia tiene como un hermano más chiquito. Sí. Que dedique que no es el hermano de nosotros, el más chiquito, el que todo el mundo dice que es el hermano. Sí. ¿Tú eres de qué tipo de familia? Porque yo no te imagino una persona de redes a ti. ¿Cuánto hermano tú tienes? ¿Tienes mamá, hijo, hermano? ¿Cómo es tu configuración familiar? Yo tengo siete hermanos. Tengo mi mamá, vive mi papá y es hijo mío. Él llaman tiburón. Es el manager. Es tu manager. No, hijo mío. El sangre. Es el tiburón, es el hijo de tu hijo. Pero él es su hijo. No, cuéntame a la manija, Jenson. El que está en Nueva York. ¿Ese es tu hijo tiburón? Sí. ¿Y por qué es presión a tilapia? Hijo de pai, hijo de gato, canzarrostón. ¿Qué profesión tú haces, hombre de la canalilla? Que tú eres, aparte de darle al codo. Yo hago muchas promociones, hago muchos videos y vivo de la pintura. Soy pintor de casa. ¿Cuántos días que tú tienes? Dos, solamente dos. Nada más ha pintado dos. Son siete hermanos. Es rico, nada más tiene dos hijos. ¿Por qué? Cuéntame eso. Oh, porque tú sabes, como es rico, no le gusta gastar mucho. Y si se llena de muchachos, va a tener que llevar una carga muy pesada. Yo vi que usted es un tatuaje de la bebida que usted consume. Ah, sí. Entonces, esta gente, los dueños de esa bebida, no le han soltado un menú y si se soltaron, ¿cuánto le soltaron? Usted, por eso. Me gusta hablar mucho por aquí. No, pero diganlo. ¿Y cuándo te hablas? Para hacer la pregunta, ¿y cuándo te le gusta hablar? No, porque a mí nos gusta, ¿cómo me entiendes? Pero sí te han soltado algo. Ellos saben, la gente de la marca. Un millón de pesos más o menos. Cuando pasen la entrevista, entonces yo le pongo. No, dice también. Pero un millón de pesos más o menos. No tanto, ¿no? Menos, menos, menos. Un poquito menos. Un 500. 500 mil. Por ahí, por ahí, por ahí. Te tengo una idea para un video. No me voy a esperar afuera del emisor un día. Te tengo una idea para un video. Que con gasolina, prendértelo genitales para que sea Fireballs. No, bro, yo sé que así se llama, pero yo le fui quien le puse la canelilla. Ah, tú fuiste quien la bautizaste como la canelilla. Sí, claro. Ah, pues tú eres el Fireball que se llama. Ah, pues tú eres el papá de esa empresa. ¿Qué va? ¿Por qué? Es un influencer. No, es loco. Es un influencer de la marca. Ha cambiado. La cara de la marca es él. Ha cambiado. No, créeme que lo es. Mira, los... Es como pasó con Bocachana. Sí, sí. ¿Qué Bocachana? ¿Bocachana? No, que Bocachana. O sea, que hizo viral por el nombre, o sea, mal dicho el nombre de Bucanans. Pero se volvió muy viral en caso similar a él. Y se pegó, y se pegó. Y se pegó. Y la marca, inclusive, vio un aumento de la venta de su producto. Imagino que esta gente estará andique el diablo. ¿Y qué es lo que está pasando el Santo Domingo? No, porque exacto. La canelilla se ha vendido siempre aquí arriba. Por lo menos los pofiles encantan. Esa vaina le gusta más que el diablo. A los pop y a nosotros nos gusta también. Yo me la consumo cuando puedo. A las mujeres les encanta. Pero entonces, cuando la gente de Farrell vuelve que de repente en la ciénega se prendió el consumo. ¿Y qué pasó? Aquí hay algo. Malanga. Malanga está ahí. Malanga está en la ciénega. Ya lo sabe. Siete solicitos de distribución para el Seibo. ¿Qué es lo que está pasando? Malanga, a usted lo invitan para la discoteca, para que usted vaya. Y esté ahí sentado nomás consumiendo canelilla, para que la gente consuma canelilla. Claro, no. No es más para yo consumir canelilla. Si me llevan para una discoteca, hay que darme canelilla, hay que darme dinero. Y si tengo hambre, hay que buscarme comida y todo. Y mujeres. Y mujeres y toda la valla. Sin miedo, abierto. Sin miedo, abierto. ¿Cómo un hombre está? Torne, tres. Malanga a la semana, más o menos. ¿Qué cantidad tú consumes de canelilla? A la semana, tú. Consumo personal. No, tú sabes que yo soy un hombre que trabajo, pero no quedo cada mal con mi trabajo, pero los fines de semana me llevo cuatro y cinco de esas grandes. De diante. Cuatro y cinco de la grande. Gracias a Dios que tengo que quedar mal con tu te la... De diante. Una grande perfume. Oye, ¿qué es lo que más te gusta? Todo el mundo quiere un trago. Oye, yo me la voy a beber solo. Si tú me pides un trago, tengo que darme. A pico botella. Ah, sí, porque perdón, 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 perdón. La canelilla es una vaina que es como los minutos, cuando tú tienes todo el mundo quiere. Sí, sí, sí. Todo el mundo quiere, eso es como que dame, prende el wifi de la canelilla. Es como un paquete chico. Ya lo sabes. Diablo, sí. ¿Qué tú le encontraste a esa bebida? Porque me dicen que tú descubriste algo en la canelilla, la canela. Tú tienes la historia de algo así. Oye, yo estaba en una dicoteca que le llamo Mama Juana. ¿Bebiendo canelilla? No, no, yo llegué... ¿Bebiendo Mama Juana? Yo estaba contando, yo bebía... ¿Lo que parecía? Desde el Mayita, el Traviejo. Todo, todo. Cuando llevo ahí unos tigres me dan un show del vasito, de la canelilla, me lo veo, tranquilo. Le digo, échame otro chin que me gustó. Y pusiste esa carita que tú pusiste ahora. Esa carita puso. Así espesor historia. Y ahí, y me pasaron otro chin. Y después me le puse al Atlas, le dije, pero dame otro chin. La carita de pena. ¿Sabes que así se ponen los hombres o las mujeres? Un historial de amor. Mira, y me dieron otro chin cuando fui al baño a orinar, que vine de allá para acá. Me llevé tres mesas por delante. Y eso me puso a mí. ¡Qué diablo! Me volteó el mundo. ¿Qué? Maranga, tú siendo de güey, pensabas que tú ibas a representar la hostia o algo así. No, eso me volteó el mundo, patrón. ¿Se te volteó el mundo? ¿Qué problema? Estoy emborracho. Usted se volteó después de eso. Yo no tomo alcohol, pero quiero que tú me metas en ese mundo, Maranga. Tú tienes esposas, ¿verdad? No. A mí no me aguanta la mujer. Yo soy demasiado de la calle. ¿Y tiene novia? ¿Tiene mujer en la calle? Sí, en la calle. Cuando tú tomas tu canelilla, tú te transformas, entonces. O sea, tú eres otro hombre. Claro. Sexualmente hablando, tú eres mejor cuando bebes. No, no, no. ¿Cómo que no? ¿Qué diablo tú bebes? ¿Pero si tú tienes que encender eso? Es verdad, eso enciende. No me digas que no encender eso. Es que el borracho no hace nada. El borracho se debe naturalmente. Consciente, naturalmente. Consciente de lo que uno está. Llévese de mí. O sea, que tú te das de unos swaps de canelilla. No, pero no es lo mismo. Uno borracho, que bueno y sano. En las redes, ¿qué te dice la gente cuando te bebe viendo? Te dice que le deé, que le... ¿Dónde la compran? ¿Cómo es la interacción de la gente contigo? No, de más barato salen en la bodega. En los bodegones que la venden, porque si en la discoteca vale 3.000. Al cuello. ¿Cómo tú la consigues? ¿Cuál es el precio más barato que tú consigues con la canelilla? No, esa gente me la regalan. ¿Ah, de por vida? Tú estás... Tú no compras canelilla. Un contrato de por vida. No, me estás guardando los cuartos para la cerroa. Ese es como el... El desayuna con pan mojado con canelilla. Café con canelilla. Yo le dije como que yo la tomo. ¿Cómo? ¿O fines de semana? ¿O fines de semana? ¿Tú la mezclas? ¿Tú la mezclas? ¿O así? ¿A la roca? No, yo le echo agua. ¿Agua? 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 ¿Y te gusta como así? Como más ligerita. Y con agua y con hielo. Y te la toma ahí. Usted sabe que ser caliente. ¿Y usted crees que sea frío? Y con este calor... La don hervor, esa vaina. Eso es de un hervor, mira. No, yo cojo para una discoteca. Que haga aire, me siento ahí. Ahí, tranquilo. Ahí, tranquilo. Mi vasito, mi show ahí, tranquilo. ¿Qué te parece si cogemos llamada de la gente? Claro, claro, claro. A que la gente hable contigo. Dale. Es un humo que se lamenta el otro día. Si ustedes lo conocen, llámelo. Ya yo estoy impuesto. No, yo lo que digo es para la gente que la compra. Porque como sale cara... Me dicen que te hace un análisis y tú tienes canelilla en la sangre. O sangre en la canelilla. ¿Qué es lo que tú tienes? Canelilla en la sangre. También está miti, miti. Vámonos con la gente, mi brother. Para que la gente hable contigo. Hay personas que quieren opinar el hombre de la canelilla en el open mic. Buenas. Open mic. Hey, el open mic. El hombre de este lado. Pásame esa canelilla. ¿Qué? Este es el hombre. Óyeme, canelilla. Venga, ¿qué es lo que tiene el pití contigo? Que el pití da más vive jodiendo. El pití ya me tiene quillao. ¿Quién? ¿Cuál es el pití? Palito. El pití, el haitiano, amigo tuyo. El moreno venezolano será. Ah, el moreno. No, yo sé cuál es. Ah, el haitiano. No, ese haitiano lo que está fuera, eso es parte de hambre, que tiene mucha hambre. Mándalo pa' este ese hombre, mándalo pa' este. El haitiano lo que está impuesto a comer caña y macita y refresco rojo. Y arenque. Y arenque. Malanga, tú tienes un equipo de trabajo porque tú estás en las redes. Porque tú no solo ves en la discoteca, tú estás en las redes. Tú tienes un teléfono, un equipo de trabajo que te graba. ¿Cómo es la temática de los videos tuyo? No me grabe, entonces yo leo la foto, los videos se los mando al manager. Oh, o sea. ¿Cuánto cobre el manager por manejando ahí? Tú haces los videos y se los manda a tu manejador. A Jason, ¿eh? A Jenson. A Jenson se los manda a Jason. Oye, lo que pasa es que yo he tenido dos fracasos. Me la bañan a ti. Grande. Tu hijo, ¿y cuál más? El primero que me ha llevado a las páginas de todo. El primero que te llevaba a las páginas de todo. ¿Y cómo te entró en eso? Aguántate. Y el segundo me robó. Y tú ya tuve que... Anda el día antes. Damn. Y volví a comenzar de nuevo. El primero se mató y el segundo tú querías que salga. Pero ya lo sabes. Pero este muchacho... Y el tercero tiene ese chavo. Porque yo sé dónde vi. Pero este muchacho, Jenson, ¿te tiene en Buena o en Malanga? No, no, me tiene en Buena. En Buena. En Buenanga. ¿Qué hacen? Ustedes dividen los fines de patrocinio. Mitad, porque es el que está, ¿me entiendes? Su pela. Mitad y mitad. ¿Y él toma también canelilla? ¿Tú le das el canelilla? No, no. Es que se busca con tu canelilla. Es que lo tuyo está en productos y en dinero. Yo me la busco como quiera, porque yo me la busco pintando. Me la busco... No, tú pintas porque te gusta pintar ya. Claro. Porque la canelilla deja más dinero, me imagino. La promoción y la vaina. Claro. ¿Tú pintas casa a domicilio? No, yo voy a Yandé. Me gusta ir mejor Andé. ¿Tú sabes qué? Hay algo que dicen. Es mejor que tú veas Andé, sí, claro. Es mejor que lo veas a domicilio. Porque te lo mandan por falta, tío. No, no crean eso. Después me llevan a casa para mi casa. Y con eso, bien, no la doy, no la llevo en la noche. Yo no quedo responsabilidad de casa. Saludos para Jenson, que se encuentra ya en Nueva York. Activo. Y se puede con una casa rodante. Y este swing que tú tiras, él tiene swing de locutor, sale. Jenson está pensando devolver la cuenta. Yo no voy a ministrar nada. Perdón, Pío. Él tiene swing de locutor porque esa frase que tú tiras, ¿dónde tú cogiste ese swing como de locutor? Esa entonación. Esa entonación. Tiene flow. Se aprende en la calle, volviendo lucha. Boceando y ahí en un... Pintando, pintando. No, yo sí siempre... Se compra hierro viejo. Compro hierro viejo, la ecuadora vieja, guagua vieja. Yo lo que quiero a una mujer vieja. Para tantarme. ¿Estás falta de mojar tú? No, no, mira, a mí se me sobra. Yo tengo un aire que cuando yo lo prendo, tengo que pagarle a la hermana mía para que digan que yo no estoy ahí. Pero van para allá a coger aire. ¿Van para allá a dormir, tocándome la puerta con este calor que hay. Vamos para volver a ir por el calor, ¿eh? No, y también para... O sea, que la trampa tuya para traer mujeres en Higüey es poner un aire. Yo tenía un abanico, ni los mosquitos iban. Ahora no, ahora tú ya... Es que llegó un aire y ya la margen... Ahora tengo que esconder motores entre las casas para que no lo vean en la margen. Se te meten a la habitación. Si lo ven en la margen, si no me tumban una ventana. ¿Qué vuelve loca? ¿Qué vuelve loca a la mujer higüeyana? A la higüeyana. Con aire acondicionado. O sea, tratarla bien, comprar lo que le guste. Sí, aparte de un aire. Y un aire bueno. Un aire bueno. Un hombre bueno también que... Más allá cuando la higüeyana... Claro, que le dé calor en ese frío. Cuando la higüeyana hacen el amor, dicen... ¡Bien, santísima! Dicen frases así. No, que es como... ¡Amable! Porque la del Sibao, la del Sibao, metenla ahí. Porque yo soy el Sibao. Chupan caña. Un poquito, un poquito, un poquito. Chupan caña. Chupan caña y se me hacen... Esto es lo que yo quería saber. Porque la del Sibao... Ustedes curan bien. No, porque la del Sibao dicen... ¡Es que es maidito perro! Porque metenla ahí. ¡Maitito! ¡Maitito! Y la del Sur. Baja esta Basílica pa que tú veas. El diablo. No, la del Sur son conjuros. Y los surreños, los surreños como dicen el diablo. El diablo. Y a uno ahí, surreños. Dale payata que tuerza. ¿Cuáles son? El diablo. Ya, así mismo habla él. Así que habla el candadito, el candadito. El candadito. Espera, chá, háblate algo ahí. Para ver que yo te... Así mismo, así mismo. Ven acá. Así mismo, así mismo. Y tu hijo, Tiburón. Tiburón, Tiburón, Tiburón. Tu hijo, Tiburón. Tiburón trabaja conmigo. Él también quisiera hacer vainas de redes. Influencias. ¿Tú quisieras ponerlo como que, qué sé yo, canelillita 2? Yo lo voy a... ¿Qué bebida tú le vas a asignar, el Smirnoff? No, no, una bebida que aparezca que sea... Que se venda poco. Que se venda poco. ¡Ah, pa' que la suba! ¡Ah, pa' que la suba! ¡Claro, pa' que la suba! ¡Es así! ¡Es así, es así! ¡Atención, Juan! Digo, no se venía mucho. ¡Ah, con más de la gente! El hombre de la canelilla en el open mic. ¡Dale, Cáceres! ¡Dale, Cáceres! Mira, Malanga. Dime. Yo sé que tú subes muchas historias y no sé si es que te han pasado esas. Yo quiero saber el consejo que tú le das a la gente cuando encuentran a una mujer. Dicen que la vencen de una vez. Que si tiene la lengua gorda, es un hombre. ¡Para eso tú lo sabes! Que las mujeres tienen la lengua fina y los hombres gordos. Pero te hago una pregunta. Dime. Porque yo no tengo ningún problema en eso. Porque no importa el sexo, si el amor es profundo. No, no, no. Si tiene la lengua gorda, yo no la quiero. ¿Cuántas lenguas gruesas te han tocado? Mira, es que bebé Romy anda en la calle. A mí me ha tocado como dos, tres. Yo la he rechazado. Y después de probarla. Y tú desde que pruebas y te dices que aquí hay mucha lengua. ¿Tú sales huyendo? Claro, digo, pero ven acá. Pero usted no ha tentado para confirmar. Claro, tengo que atentado. Te iba a decir, porque también tú quizás mucha lengua, que sé yo. Yo me he atopado con una vaina que llegan aquí abajo. ¡Qué diablo! ¡El diablo! ¡Bálvaro, ¿y qué es esto? Me voy huyendo, me voy a decir, pero flaco, ven, vamos a terminar, pero a terminar, que tú y yo tenemos algún negocio. Aprende, Gabriel. Dí que ese clíster de 17 pulgadas. Esos clísteres tan grandes así, ¿no? Ay, cuando tú le pones la mano por aquí dura, como un pitigiri. ¿Pensión pitigiri? Y eso ahí, largote. No hay cuando te hablan. Madanga, veo por la forma de tu nariz que cuando tú haces el sexo oral tiene que ser un placer doble, me imagino, para las mujeres. ¿En el sexo oral todo es bueno? Guay, yo la pongo yo que gritan, llegan al cielo. Los gritos se oyen al cielo. No me digas esa vaina. Digo, yo soy narifino, cuando yo hago así para allá y para acá. Tú sabes, tú supiste. Demonios. O sea, como que... Atención, Elías. Tú tienes la herramienta. La verdad tiene que usarla. Ah, pero mira, doctor. Con un tutorial. Somos... ¿Cómo se dice? Sí. Somos paisanos. De grupo Sijín, nos dice. ¿No pueden hueler juntos ustedes, no? Son paisanos. Faisanos. No puede estar... Ese huele, ¿eh? No puede estar ahí a hueler juntos. 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 Miguel, no puede estar ahí a hueler juntos. No, no, muchachos. No, 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 no. Dame el bebé, dame el bebé. Hágalo un pe... Pruébelo, pruébelo. No, no. Es que yo jalo con esta nariz. Me muero, dice ahí mismo. No, no, muchachos. Le ven el rotro, no. ¿Se le ven el rotro? ¿Y este, y este? ¿Qué se le ven el rotro? ¿Qué no? No, tampoco. ¿Y este? Tampoco, que somos sanos. No, pues ya. Ya no va a preguntar por más gente. ¿Preguntar por Dimen? Y tú dime, tú. Tú si jala duro. Una más para el hombre de la canelilla. Sigue jodiendo. Open mic. Oye, oye, mira, yo tengo un tío, yo tengo un tío que una vez se metió un destacamento y se borracho, pensando que era su casa. Y le dio una tabanada a un cabo loco y le metieron por eso. Oye, la pregunta mía es, ¿alguna vez tú no has hecho una loquera? Una loquera que te estaba arrepintiendo toda tu vida, borracho. No, no, no. Yo he sido loco desde que nací. ¿Cuál es el tipo de loquera tú me estás diciendo? Bueno, como preñar a alguien de tiburón. Malanga, Malanga, el beso negro. ¿Qué opinión te merece el beso negro? ¿Tú lo has practicado o te lo han practicado a ti? Yo el beso negro. No, no. ¿Pero tú sabes lo que es? Se sorrojó usted, Malanga. Se sorrojó. Porque dicen que los hombres después de cierta edad como que adquieren gustos diferentes, más exóticos. Qué sé yo, un beso más oscuro. Pero una mujer la dando el beso negro. Sí, sí, sí. ¿Te lo han dado? O un hombre, como tú quieras. No, no, una mujer te lo ha dado. No, yo no lo aguanto. Una mujer, sí. Yo tengo que estar borracho. Muy buen y sano, no lo aguanto. La calambrina no lo aguanto. La calambrina. Pero después de la edad me ha vuelto tú como exótico. ¿Eh? ¿Te puede decirte de la edad tú estás puesto como más exótico en tus gustos? No. Porque ahora consume, bebe, bebe. Bebe canelilla. Sí, mi amor, vamos a probar eso. No, yo cuando bebo. Pero no, es que yo tengo que estar bien borracho. Buen y sano, ¿no? Buen y sano no inventa mucho. Bueno, pues esta es una de las más. No, pues yo tú, a mí me llevo, yo una vez me consigo una mujer que cuando yo veo que llevo una cartera para mi casa, yo que será, será ropa que trae. Cuando veo que saca a tu esposa, saca un lástigo, yo digo, eso es para que, no, que ahora que, tú vas a ver ahorita, yo le digo, no, mija, tú andes la ropa y vete y ya yo sé por qué es eso. Yo creo que le hará amarrar. Amarrate, padate. ¿No soportarías tú que te amarre en nombre de la canelilla? Que están, que sé yo, uno de esos juegos de sadomasoquismo. Se me sapan los brazos, andando, andando así brincando. ¿Tú ves que se pasa? Puede ser para otra casa. ¿Te han cubiado a ti así? ¿Te han robado la cartera? No, eso son mujeres que dicen para... No, es que eso no es con cualquier... Mujeres que para sentirse bien le gustan de que amarrar a los hombres y... Y cuando te quedas, dale golpe y vayna. Pero yo te acabo de dar una pregunta interesante. Tú que eres popular en redes sociales, las mujeres no se han aprovechado de tu fama. Tú, tiburón, no has visto como que... Claro. Como que no ve una que está como que muy ser que es papi. Y papi acabó de cobrar. Está como rondándole. No, no, tiburón, sabes, tiburón, de que ve que los viernes ya me están llamando, además dice, ya te estás llamando porque sabes que estás cobradito. Y unos tiburón, bro, esos nenazos son la gente de las redes. Además, hay mujeres que me llaman, ¿no? Ese es la mucho su chelito, ¿sabes? Tiburón está claro. ¿Eso es su hijo? Es que tiburón está o papi bebe o yo estudio. Yo le pago mil pesos diarios. ¿Mil pesos diarios? ¿Qué? ¿A tiburón? Pues yo que eres hijo tuyo, yo que eres a tu hijo. Pero porque él pinta conmigo, ¿sabes? ¿Eso paga más que el open mic? No, es que él pinta conmigo. Ah, pero bien ahí la profesión de su papá, pero no pinta el muchacho. No, ya él pintó uno. ¿Tienes hijo, tiburón? No, está en la barriga. Le pasó el rolo a una, tiburón. ¿Tiburón, pero a una tintorera o a un magre? Pero se le fue la brocha, fue. Está dando brocha. Él estaba y se le fue. Bastón con una mano. Entonces, para terminar este bloque, nosotros queremos, mira, aquí tenemos una serie de tiktokers, de influencers que ha venido aquí y a todos le hacemos la misma pregunta. Ya Miguel te hizo la pregunta de los cuartos, que es la que tú respondiste que tienes dinero. Que por ley. Que es la que va. Pero aparte de eso, hombre de la canelilla, ¿qué más puede tener la gente de ti? ¿En qué otras redes tú estás? Porque esto de Instagram en algún momento se va ahí, viejo. ¿Para dónde tú vas? ¿Cuál es tu norte? ¿Para dónde tú vas? ¿Qué tú quieres lograr con esto? Porque tú haces comedia con esto. Imagínate tú que pintando una casa y... Tú puedes pintar una canelilla en una pared. Tú puedes ser el pote leche del... No, porque para pintar... Eso es para pintor de brocha fina. Yo soy pintor de brocha gorda. Ah. ¿Ahí sí son gordas las lenguas? No, pero en la brocha sí. Porque la brocha fina es el que dibuja. ¿No entiendes? ¿Y gorda? El que pinta. Pinta paredes. Que no tira trazos. Que lo que tira es... Claro. Paredes. ¿Te gustaría a ti pintar el guacalito de aquí o el monumento de Santiago? Si te lo pagan. Mierda, pero pintar el guacalito. No, el monumento... El monumento igual que... ¿Tú te gustaría pintar la basílica de huevo? El hombre de la canelilla. A mí te sigan en la red de broder. Gracias por venir a Open Pines. Muy bien, muy bien. A mí te sigan en la red de broder. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Gracias por ver el video.